¡Suscríbete al canal! Ya somos más de mil suscriptores, más de mil personas que están aquí en este pequeño universo retro que se está expandiendo. Esto es una maravilla. Yo no pensé que, bueno, que esta aventurilla que hace casi un año que empecé, no pensé que, bueno, que fuese a crecer así de esta manera. En el canal se avecinan cambios. Ya habéis podido ver una intro nueva, habéis podido ver un nombre nuevo. Ahora somos Retro Videojuegos TV. Y se avecinan muchas más novedades que una de ellas. No puedo decir porque supongo que llegará esta semana. Son cosas bastante curiosas, interesantes, muy poco vistas. Lo primero y principal de todo es agradeceros. Agradeceros a todos vosotros que habéis estado ahí apoyando con comentarios, con preguntas, con retuiteos, con me gusta, con muchísimas cosas que habéis estado ahí siempre durante este casi un año. Ahí siempre al pie del cañón, siempre apoyando. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y empecé a nombrar gente, pero claro, siempre te dejas por ahí alguien, pero muchísima gente como Mike, Cristian, Darkslain, Sheriff de Cádiz, Moriarty, Pedro, unos números, los chicos del grupo de Telegram, Michel, Sacho Man. Y ya me disculparéis a todos los que me he dejado, pero es que me acuerdo de vosotros igualmente. Muchísima gente que da su apoyo. Hay muchísima, muchísima gente que ha estado ahí siempre apoyando, dejando sus comentarios, haciendo sus preguntas. Gracias de verdad a todos estos que han ayudado para que esto siga, para que esto esté llegando donde está llegando. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos los que habéis dado vuestro pequeño voto de confianza y os habéis suscrito al canal. Y habéis seguido disfrutando de las maquinicas, que son muy mágicas, como podéis comprobar día tras día. Pero no solo de maquinicas vive este canal. Habrá más cosas que no sean ni maquinicas ni juegos. Hay novedades, hay cosas buenas en el horizonte, como por ejemplo un directo de un torneo de Street Fighter, Super Street Fighter 2X, que se celebrará el día 28 de septiembre. Y muchas otras cosas más que están preparadas, que están ahí en proyecto, listas para ser lanzadas y ejecutadas. Como por ejemplo, más retrodictadura. Que sé que os mola la retrodictadura. Que sé que estáis todos hasta los narices de tener 800.000 juegos y no tocar ni uno. A mí eso me pone mal genio, mal humor, sí, sí. Así que toca mandar retrodictadura. Ya veréis un día de estos programas estrictos de retrodictadura que voy a hacer. Vamos, os vais a... Ya veréis qué bonito va a quedar. Retrodictadura. Y bueno, en nuevas secciones que habrá también por ahí, el canal va para arriba. Esto ya sigue para adelante. Y ahora sí, os doy la bienvenida a la nueva temporada de Retro Videojuegos TV. Somos más de mil. Habrá nuevas opciones. Ahora ya, por fin, se podrán realizar encuestas, pequeñas publicaciones. Y cosas que permitirán que yo pueda interactuar más con vosotros. Así que vamos a estar mucho más, mucho mejor. Ya sabéis, Retro Videojuegos TV. Muchas gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, de corazón. A todos los que habéis estado allí. A todos vosotros que os habéis suscrito. Y seguimos. Continuamos para adelante. ¡Qué mágicas las maquinitas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!